Música Ponernos para amor y olvidarte para siempre Ponernos para amor y olvidarte para siempre Música Gracias a Dios que yo tengo la libertad de su pecho Gracias a Dios que yo tengo la libertad de su pecho Yo no tengo quien me diga, donde estás detecido Yo no tengo quien me diga, donde estás detecido Música María Gutiérrez por Siri Música Yo no quiero ser casado, yo no quiero ser saco largo Yo no quiero ser casado, yo no quiero ser saco largo Porque todos los sacos largos se alimentan de pesares Porque todos los sacos largos se alimentan de pesares Música Así es o por siempre, más de este lugar La chica y la grande, sabe ñiñeñeñe Así es o por siempre, más de este lugar La chica y la grande, sabe ñiñeñeñe Música Yo no quiero ser casado, yo no quiero ser saco largo Cuando decías que me querías 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 Música Música Anda huelina, linda, 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 linda Cara y bambina, pretenciosita Por tu cariño, estoy sufriendo Por tu cariño, estoy llorando Por tu cariño, estoy sufriendo Por tu amorcito, estoy llorando Música Así vamos Padrino Ricardo Soler Madrina Paulina Contreras Salud Música Chiquilla linda, de ojito negro Chiquilla linda, de ojito negro Chiquilla linda, de piel tan lorón En un marcito, me atendí, por favor Con mi arrugada, todo el corazón En un marcito, me atendí, por favor Con mi arrugada, todo el corazón Música Mi mala maña, habías caído Estas dos hinchas, habías caído Has pretendido solo engañarme Cuando decías que me querías Has pretendido solo engañarme Cuando decías que me querías Música 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 Pasan los años Música 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 Música